hola mis corazoncitos bellos como están bienvenidos nuevamente aquí a su canal de uñas que enamoran yo soy jacy chávez y el día de hoy les traigo un vídeo en colaboración con el grupo de facebook el arte en tus manos el tema es colores nude y bueno pues aprovechando que venimos para la época del amor y la amistad quise hacerles un diseñito con estos tonos pero alusivo a lo que sería 14 de febrero así que bueno si ustedes gustan acompáñenme mira qué es lo que voy a estar haciendo primeramente lo que voy a hacer es quitarle el brillo a mis tips para evitar que el gel semi permanente que voy a estar utilizando se me vaya a encoger una vez que quité el brillo voy a estar sacudiendo todo el polvito y limpiando con una gasita con alcohol lo primero que voy a estar utilizando es el color negro voy a estar utilizando el color de marca orgánica es el imperial black es el número que ustedes ven aquí y lo que voy a estar haciendo es aplicar una capa este color a mí es mis favoritos ya que cubre muy bien con una sola capa así que no es necesario dar dos capas con este color la verdad es que queda súper bien con una sola capa y como ustedes ven el tip que estaba yo utilizando era blanco y con una sola capa queda súper bien voy a estar aplicando generosamente en toda la capa pero no demasiado gruesa porque si ustedes aplican una cama capa muy gruesa de gel se les va a hacer este como esponjosa y se les puede arrugar entonces la capa no debe ser demasiado gruesa el siguiente color que voy a estar utilizando sería el color nude que es el tema de la colaboración y voy a estar utilizando este y es el estado pues me parece que se llama y la verdad que es un color muy bonito a mí me gustó mucho una vez que que ya está aplicado queda muy padre y lo voy a estar aplicando este si a dos capas porque aunque cubre bastante bien fue este para mi gusto creo que dos capas queda genial este lo voy a estar aplicando en las dos uñitas voy a estar curando las dos que esté por 30 segundos y cada capa ustedes lo pueden curar de un minuto según dependiendo las lámparas de cada quien porque hay lámparas que curan más rápido eso tendrán ustedes que checarlos de acuerdo a la marca y al voltaje de su lámpara una vez que tengo terminada mi aplicación voy a estar realizando cuando el mismo ejercicio permanente que estábamos utilizando voy a estar haciendo un helar como les dije voy a estar haciendo un helar pues de alusivo a lo que sería el día del amor y la amistad y voy a estar haciendo un corazoncito utilizando un pincelito de detalle es un pincelito es un trazo un diseño muy muy sencillito pero la verdad en lo personal me gustó muchísimo como queda puede hacer primero el trazo del corazón y luego lo voy a estar rellenando utilizando el mismo pincel pueden ustedes utilizar también un pincelito un poquito más gordito para poder hacer este paso de rellenar un poquito más este más rápido pero si no con el mismo pincel que lo están haciendo pueden seguir trabajando y la verdad trabaja bastante fácil y es un diseño súper súper sencillito y muy vistoso una vez que tengo rellenado voy a estar haciendo ahí como un palito un ganchito ahí para emparejarle porque me quedo como un piquito ahí de fuera y voy a estar haciendo aquí un palito este palito es como para hacer el pues como si fuera el palito del dije eso es lo que voy a estar haciendo voy a hacer con la misma pintura voy a estar quitando un poco excesos de pintura y voy a jalar la línea así como en semicírculo para seguir conforme va la cadena ya ustedes como vieron en la otra unita yo ya me había adelantado un poquitín y aquí voy a estar haciendo otra línea esto es para hacer como el movimiento si fuera del collar para poner el dije ahí esté voy a estar colocando con ayuda del mismo pincel voy a poner unos pequeños puntitos para hacer como pues no sé cómo llamarle pero es ahí como por el hoyito donde pasa la cadena ahí mientras ustedes están viendo cómo voy haciendo esto quiero invitarlas a que pasen a los canales de mis chiquitas hermosas del arte en tus manos para que ustedes vayan y vean sus vídeos para ver qué propuestas son las que nos traen y seguramente estarán maravillosas también quiero agradecer a todas las personas nuevas y bellas mis corazoncitos bellos que se están suscribiendo nuevamente aquí al canal muchísimas muchísimas gracias por su apoyo y por estarse suscribiendo a las personas que ya están suscritas muchísimas gracias por seguir siendo parte de esta familia de dejarme su apoyo y sus hermosos comentarios decidí utilizar para éste las uñitas del color este no decidí utilizar el color mate para terminarlas este finish gel es de marca organic la verdad que me encanta lo es mi favorito he probado varias marcas pero está hasta ahorita me ha encantado y para las uñitas en color negro decidí utilizar el top coat normal el regular que es terminado brillante y los vamos a meter a curar por un minuto una vez salida de lámpara este es el resultado mis niñas hermosas mis chicos guapos espero que les haya gustado y pues regalen un dedito arriba si es así déjenme un hermoso comentario en la parte de abajo y nos vemos en un próximo videíto mis amores recuerden que las quiero mucho 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 y que espero logren y tengan todos sus sueños y que diosito me las cuide me las bendiga me las proteja hoy mañana y siempre suscríbete para nuevos vídeos activa la campanita bye bye